También habló por ahí de su novio, pero nosotros no vamos a hablar del novio, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel, no sé, llamémosle político, artístico, económico, que tiene que ver con las presentaciones que hacen los artistas, los cantantes, en diferentes lugares del país. Bueno, y está ahí el tema en el tapete, quién paga los cachets de los artistas. Y después están las opiniones de todos en general, de todos ustedes, de todos los ciudadanos. ¿Hay que pagarlo? ¿No hay que pagarlo? ¿Es momento para pagar y contratar artistas? Hay opiniones de todo tipo, muchas atravesadas por la política, la ideología que cada uno tiene, con todo su derecho de tenerla. Y yo quiero ver un poco el punto más frío, más la letra fría, que tiene que ver con la economía de todo este asunto. Pero vamos por partes. Primero, vamos a ver qué dijo Lali, porque vieron que también están los ida y vuelta de Millet y Lali y todo eso. Vamos a encarar todo ese asunto, pero desde el lado económico, para lo cual, después que veamos todos los informes, vamos a hablar con Ismael Bermúdez, este economista que siempre nos acompaña. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero lo que dijo Lali en Cosquín. ¿Lo vemos, por favor, señor director? Lali en Cosquín. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que lo valoran, los antipatrias y todos. Esta canción se llama que yo. Bueno, a ver, chicos, vamos a hacer como corto, porque tenemos un montón de cosas. Quiero saber qué dicen ustedes, opinan de los comentarios. Me parece... ¿Quién arranca? A ver, los giles, los antipatrias, los... Primero, el que es antipatria es una persona que va en contra de la patria, ella está hablando de otra cosa, está hablando de la cultura, y vos, si vas en contra de tu patria, no estarías bajando la inflación, que es una suerte de impuestos más de todos los que ya tenemos. O sea, que Lali no tiene idea... Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué opinás? Nada. Hablate un poquito, que les quiero ver esa bella cara que tenés. Escúchame, hermosa. Sí. Sí, pero vos, ¿qué decís? ¿Está bien que de ese mensaje antipatria, giles y no sé qué? No, me parece pésimo. No tengo mucho el contexto porque lo escuché la primera vez acá en este programa, que lo estoy escuchando, pero bueno, entiendo que estaba diciendo como una devolución a mi ley. A mí me parece que ella tiene toda la libertad de poder opinar, me parece que la forma en la que habla no está buena, no colabora, me parece que la cultura puede seguir existiendo, el arte puede seguir existiendo, de hecho, hubieron un montón de artistas que en su momento también hicieron canciones y dijeron lo que pensaban, no de esta manera tan ofensiva o tan violenta. Tanto de Lali como del otro chico que la verdad que yo no lo conocía realmente. ¿De quién? Dillon, creo que se llama. Yo realmente no lo conocía a Dillon, me parece que genera violencia. También habló cosas más, y bueno, Abel Pinto también dijo lo suyo por su lado, pero ahora nos vamos a enfocar en Lali, ¿eh? Sí. ¿Qué decís? Lali, acá. ¿Está bien que haya dicho todo eso? Qué ovario que tiene esta petiza. O sea, vos ves bien que ella en el cosquín diga eso. A ver, se expresó primero, no nombró ningún partido. Pero antipatria no es un montón. No, bueno, pero no podés decir que no expresa ningún partido. Ella nunca se dirigió al que nunca dijo nada. Está mal que a Lali Espósito se exprese, pero está perfecto que la estén persiguiendo y castigándola por redes sociales todo el tiempo. No, bueno, pero eso es algo que elige la gente también. El presidente, en lugar de ocuparse de la economía del país, se ocupa de atacarla. Pero si se está ocupando, se se ocupa de la economía del país y la inflación bajó. O sea, se está ocupando de la economía. Pero eso no quiere decir que a vos digan que a un ministro lo tienen que matar en el río. Me parece que realmente es violento. Yo lo dije Lali. Me parece, bueno, Lali, escuchá, todos estos años que nunca dijo nada del gobierno e hizo un montón de espectáculos que cobró con la nuestra. Pero no es la única artista que cobra del Estado. No, pero es la única. ¿Por qué yo voy a ir en contra de un artista que no me dice nada? Es como que yo vaya por la calle y te putee y vos no me dijiste nada y no putee al que me puteó. O sea, es obvio que yo voy a putear al que me puteó y no voy a decirle nada al que no me dice nada. Es lo lógico. Si hay un artista que no se expresa, si yo no me expreso, ¿por qué vendría el gobierno a atacarme? Justamente lo que están diciendo es, me parece bárbaro, expresate. Pero me parece que hay formas de expresarse en un lugar donde hay un montón de público. No, no, no. Sí, porque es una persona mediática y le está diciendo antipatria y está diciendo un montón de cosas que no corresponden. Expresate, sé educada, sabén dónde, cómo, se da bien. Bueno, vamos a ver entonces lo que dijo Miley en respuesta. Yo no sé si es específicamente en respuesta. Acá hay un ida y vuelta. ¿Por qué no le pega a los demás? ¿Por qué no le pega a Moyo, a la renga? Y tal vez se habrán expresado de otra manera o... Claro. Bueno, vamos a ver lo que dijo entonces. Por ahí es porque son hombres, son artistas hombres y... No creo que pase por ese lado. No, no creo que es porque Moyo es hombre y Lali es mujer. Yo creo que Moyo por ahí lo hizo más. Yo mirá, te voy a decir algo, como Lali maneja Twitter, lo dice en un recital, lo dice acá, lo dice allá, por ahí sí tiene mucha más exposición que lo que tiene Moyo. Por ahí Moyo se lo dijo y lo dijo mucho más educado. Para mí tiene que ver con la forma. O sea, el fondo puede ser el mismo, pero es la forma. Vos no podés ir en un recital y decir antipatria. Es grave decir antipatria porque cuando había un montón de gente en los otros gobiernos que estaba sufriendo y nos estaban... Yo nunca dije, ay, no, son los antipatria. No, pero aparte... Porque hay gente que ha movido, no sé, hambre. No, y aparte otra cosa que dentro de lo que hay en el público, por ejemplo, de Cosquín, pienso yo que habrá de todas las ideologías, de todo tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, Córdoba fue una de las provincias que más votó a mi ley. O sea, vos no sabés el público que te está yendo a ver si tengo ganas de ir y ver que Lali está diciendo antipatria. ¿Por qué? Vengo a disfrutar de un espectáculo, a pasarla bien. Bastante mal la venimos pasando para que encima politices algo que está buenísimo, que uno quiere... Yo voy a ver una película y no quiero estar la película viendo si... Está encendida. Pero no va. Poche encendida. Sabes que se va a expresar. No, 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 no tengo por qué saber si va a expresar. Y seguimos, seguimos debatiendo porque así es como debatan ustedes en casa. Así es que vamos a ver lo que dijo mi ley. Y seguimos. Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidios. Le da mil millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artigas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si llega... Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No sé si llega a esa cifra, a mil millones. Esos, esos, esos... Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces... De la Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado... Ahora, ¿esa cifra está... O sea, es real, es confirmada, 350 mil dólares la actuación. ¿Está confirmado, Facundo, es así? No, esa cifra yo no... No la conoces a esa cifra. ¿Vos tenés idea, Pochi, si es... O ustedes, ¿alguien tiene idea? No, pero todo el mundo sabe que cuando uno hace espectáculos donde la que la paga por ahí no es la marca y la pagan otros, es obvio que inflas precios en las facturas. O sea, puede ser perfectamente. Eso se sabe, o sea... Pero ya de por sí una cifra de 350 mil dólares.